No te sé, no por ti, es tardura y pasión No te sé, yo sentí que en mi corazón Tanto amor, tanto amor Yo nací para ti, tú también para mí Y ahora sé morir, es tarde vivir sin tu amor Sin tu amor No te sé, yo sentí que en mi corazón Oh, 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 oh Nada se podrá comparar con algo tan especial Nada se compara con algo en lo que viví en la vida Es tan bien mejor que me hemos dado que las cosas fueras digan en cualquier momento Yo no imaginaba que no lo serían días de sentimiento Un amor puro y natural, digno de admirar Digno de admirar Un amor de fantasía, lleno de romance y alegría Debe yo contar que cada día en el a quien lo diría Debe yo me enamoraría, de que se tomó lo que viviría Como sabía que esto pasaría, que ibas a ser mía y que yo querría Amarte siempre, mi niña bonita Chica, 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 ch Oh, ajá y amor, ajá y amor Ajá y amor, ajá y amor, ajá y amor Ajá y amor, ajá y amor, ajá y amor